¡Ide de pasajeros! Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Ah, hay una caca aquí. Siguiente objetivo localizado. A ver, ahora te arcojo. Esperamos, vamos a limpiar esto, ¿no? A ver qué hay por aquí. Ah, vale, yo he limpiado, salvo que haya algo arriba, en las escaleras altas, lo otro lo he limpiado. De arriba, ¿eh? Yo pilotaré. Veo el dispositivo. Está bajando acá. Uh, caja verde ahí, creo, ¿eh? Aquí hay un paquete repleto de niñez. Vamos a intentarlo, ¿eh? Hostia, me cago en la puta, ya me tiraba aquí. Vale, vale, intento... Objetivo principal cumplido. Cajas de suministro sañadas. Estoy tomando, ¿eh? Márcame un sitio para entregar, tío. Zona de aterrizaje principal marcada. Extracción a la espera. Objetivo de recompensa identificado. Tienes permiso para atacar. De acuerdo. Pázaro en camino para recoger dinero. Vale, si entregamos puta madre, tío. Vamos. Puta, estamos. Venga, vámonos. Vamos. Fíjala. Comenzarán de ninguna vez. Aquí en el buque. En el otro lado. Te espero al otro lado, ¿eh? En la puerta principal. Cargamento asegurado en la base. Ah, que tenemos aquí otra recompensa, tío. De eliminar no sé quién minilita. Ah, vale, pues ven. Ahora he pillado sin querer con la caja. O bueno, o vamos... Vamos a robar cajas, por ahí. Ahora intentamos que lo maten. Vamos a tirar aquí a eliminarla, tío. ¿Quieres intentarlo, sí? Bueno, vamos muy bien, la verdad. Estamos sacando ahora ya un poquito menos de ventaja en segundo grupo, pero... Por eso, eh. Vamos como muy bañado. Yo iría por las cajas. Vamos a vaciar aquí este poblado. Uy, un disparito. Venga, tírate por ahí. Eso es. No. 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 Y dale con marcarme tío, está todo el mundo marcando Aquí tienes pastiche Es que hemos sacado mucha pasta Puta escuda anti-disturbios, no Que más money, Lory Tiempo de contrato agotado, objetivo perdido Voy a pillar a este de cajas Pilla, pilla la bandera esa ¿La bandera o...? Sí, venga Pues voy a por la bandera Ah, la que tú quieras, la que tú quieras Sí, primero bandera y luego cajas Tienes aquí un UAV Alguien nos ha disparado, eh Algo, tío No se ha explotado aquí algo por aquel lado Mierda He pillado la de las cajas Marco su ubicación Vas tú, primero Vas por ahí Yo estoy por aquí, a ver... Coche, coche, coche Soldado enemigo en camino A ver, dónde, 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 dónde Está ahí, eh Ya, ahí es muy irrelativo, tío Soldado enemigo en camino Ha caído otro, eh Hostia, hostia, hostia Me ha pillado, me ha pillado, tío Estaban para el helicóptero Estoy en las cajas No, no puedo reírme, eh Va, tenías tú más, pesta ¿Eh? Cierra puta ¡Ah! En el mismo sitio en el que estaba Objetivos actualizados, a la siguiente posición ¡No! Hosteputa tío, aquí en la casa, en la casa dentro No vales todo tío, no vales todo Este se ha vengado, este se ha vengado, hijo de puta Tenías pasta tío, tenías mucha pasta Están ahí eh, unos que tienen un montón de pasta Donde me han matado a mí, donde la marca naranja Ya estoy aquí Sí, lo veo eh Vamos a juntarnos Sí En algún sitio así escondidito ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde coño me pilla tío? Tengo que destruirle el puto helicóptero Va a ser clave eso No, ya sabes que puede que no te salgan con... En el minimap, o sea que... Cuidado O pilla el helicóptero y vamos a por la caja verde tío Quiero subir, pero no sé por donde ahora Ja 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 Jajaja spoil jajaja 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 ¿Tú donde estás, Lander? Estoy pillando la caja verde vale, me recoges márcame porque no veo en el mapa estoy aquí intentando aquí hay una torreta por aquí, vamos me lo ha dejado crítico el puerto vale hay que juntarse, tenemos que vale, entregar ahí, como lo ves ahí arriba vale, me puedo revivir vale mátalo, mátalo está cayendo uno ha batido ha batido pensaba que él, no tío se acerca un helicóptero de ataque enemigo derribadlo y asegurad el dinero ¿dónde viní? no se, estoy mirando tío a ver, por aquí que te dé un poquito para hacer eso pero bueno el helicóptero de... el helicóptero sí están para destruirlo también dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro hay un helicóptero hay un helicóptero aquí voy de cabeza eh, ahora para andar bueno, voy de cabeza voy a intentar robar señor por el camino no 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 ¿Consigues entregar o matar al helicóptero o algo? No, que va, me quedo sin varas, me van a batido. Ahora la van a batido. Objetivo principal cumplido, datos de reconocimiento obtenidos. ¿Intento caer donde tú? Sí, 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 por favor. Sí, sobrevivo. Joder, ya sé que me han marcado, me cago en la puta. Ah, ya queda muy poquita prórroga, eh. Sí, pero que vamos primero, es tú. Es la movida. En fin, voy cayendo contigo. Oigo algún disparo, eh. Ah, sí, sí, sí. Vale, ganamos, ganamos. No habéis terminado el trabajo. Los equipos enemigos han sido eliminados. Buena, Ander. Muy buena, tío. He grabado. La tronco. Vale. Ya está, me he ganado la comida, eh. Sí, sí, también voy a comer ahora. Venga. Ya estamos, chiquito. Venga, Ander, luego le damos más. Hasta luego. Hasta luego. Joder, un millón. Pues está mal. Joder, casi un millón tú, que es lo que he colgado.